Hola queridos seguidores del cacique, miren esta noticia, Quinteros recibe una tarea luego de la derrota. Le dijeron, tienes que trabajar duro, y para saber en qué consiste esta tarea. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguna novedad que sale aquí en el canal. Vamos allá. Colo Colo no lo pasó bien ante Coquimbo unido y terminó cayendo por tres goles a dos. El trabajo defensivo es el que preocupa en la institución. Una vez terminado el compromiso, el presidente de blanco y negro, Alfredo Stowin conversó con los medios presentes en la ruca y no escondió su inquietud con lo que está pasando. Al respecto, señaló que el momento de popular, es preocupante y hay que hacer todos los esfuerzos. El plantel y el cuerpo técnico tendrán que trabajar intensamente para recuperarse de este momento. No es primera vez que le pasa a Colo Colo esto y tengo confianza en que vamos a salir adelante y vamos a recuperar el nivel de juego. Y para que sepas cuál es el aspecto que más ha llamado la atención de la junta, quédate aquí conmigo y te cuento. Pero antes deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualizaciones del cacique. Continuando, uno de los aspectos que más llama la atención es la poca solidez en defensa que ha mostrado el eterno campeón. Luego de ser la portería menos batida en el torneo pasado, este año ha sufrido más goles en contra de lo que todos esperaban y por lo mismo, el mandamás de la concesionaria puso su llamado de atención en ese ítem. Es que, para el dirigente, en general los resultados son de todo el equipo, pero obviamente hay que reconocer que hay problemas defensivos en los que hay que trabajar arduamente. Para continuar, reconoció que a veces cuesta y es un momento poco grato. No era lo que esperábamos. Obviamente no es cómodo. Me imagino a los hinchas y a todo el mundo y los entiendo. Pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Confío en el cuerpo técnico y en los jugadores que saldremos adelante. Porque hay un excelente plantel. Para cerrar, salió al paso de las críticas que se le hacen por la poca inversión en este mercado de pases. Colo Colo tiene que dar vuelta la página y comenzar a pensar, desde ya, lo que será el siguiente compromiso por el campeonato nacional. Por la fecha 7 del torneo local, deberá visitar a Magallanes, de momento, el día domingo 5 de marzo a las 6 horas. Eso sí, todo queda a la espera de lo que haga el manojito de Claveles en Copa Libertadores y la decisión de la ANFP de aplazar o no dicho compromiso. De ser pospuesto, el próximo encuentro de los salvos será el 12 de marzo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Y tú, hincha del cacique, ¿qué opinas de esta situación? ¿Estás de acuerdo con la declaración del director? Deja tu opinión en los comentarios. Pronto volveré con más novedades. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.